muy buenas a todos qué tal está yo soy Vostakan y bienvenidos hoy a un vídeo informativo vale como ya os comenté antes de vacaciones y después habrían cambios en el canal y bueno como ya habréis visto en el título gente nos mudamos a kick a ver si me ha salido bien esto que quiero hacer después de en la edición a ver os comento vale porque no va a ser una mudanza completa vale o sea eso es como cuando te vas a vivir con la novia con el novio unos días para probar a ver si va bien pues lo mismo vale os explico el tema de los directores en youtube está bien vale pero a la larga me gustaría acabar haciendo directos en kick o en twitch vale el tema de kick a ser una plataforma nueva y cae menos gente streameando pues he pensado que puede ser una buena opción para el canal vale para crecer más y para gente que esté en kick pues darnos a conocer para que también vengan a youtube a ver nuestros vídeos entonces no nos iremos del todo aquí vale porque aquí que está en beta no sabemos aún del todo cómo va a ir la cosa pero sí que es cierto que el tema de el tema de por ejemplo de donaciones y de otras cosas pues está mucho más equilibrado para para el que el que hace el stream vale os explico youtube se queda un 40 por ciento de todos los ingresos que me hacéis un 35 un 40 vale entonces a mí me da rabia también aparte que es dinero que me estáis dando porque os gusta mi contenido me da rabia que se quede casi la mitad youtube entonces una manera buena será pues en kick pues la gente que quiera estar suscrita pues lo puede hacer desde allí y es un 90 a 10 entonces si realmente queréis apoyarme a mí pues desde aquí va más porcentaje para el creador de contenido vale aparte de eso kick me gusta mucho la el emblema de color verde y bueno no sé ya os digo ha sido algo que he estado pensando no nos vamos a ir de momento siempre allí vale directos como juegos como pal ya que a veces pues hacemos muchos directos lo que yo juego fuera de cámaras con gente del disco que ya sabéis que podéis uniros al disco que lo voy a dejar por aquí y también podéis uniros aquí que os lo dejaré aquí abajo pues por lo que lo que tengo pensado es hacer los directos por ejemplo programados de noche o por ejemplo un día un día fijo por ejemplo el domingo no pues hacer el directo por youtube y los días que yo tenga un ratito suelto y tal pues 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 hacerlo porque no porque es más fácil de abrirlo habréis directo en un momento tal y pascual entonces bueno decidme en comentarios que opináis vale de esta mudanza si todo va bien pues acabaremos haciendo directos siempre en kick vale y nada sólo os pido eso que realmente si os gusta lo que lo que hacemos y me queréis apoyar realmente pues ir aquí y seguirme vale al menos seguirme para que para subir suscriptores hay seguidores allí porque hasta que no tiene 75 seguidores no puedes monetizar y bueno ya que lo ponen fácil pues vamos a ir una avalancha de youtube país y nada más de sobre todo eso decime en comentarios que os parece la opción yo creo que es una buena acción para el canal para crecer y para bueno para al final para que haga más gente y bueno estamos más y es algo que me apetece ya os digo si puede salir bien puede salir mal si no siempre nos quedará youtube para hacer los directos pero el que arriesga no gana que dicen así que bueno esta tarde misma esta tarde colgar este vídeo si puedo dentro de una horita y esta misma tarde estaremos en kick vale que os dejo la descripción del canal aquí abajo probando cómo funciona vale haremos la primera prueba así que os espero por allí y nada más gente espero que les haya gustado la decisión y nos vemos en geek chao